Lalo, Rodríguez y Wanda Lalo, ¿cómo fue tu vida? Una vez llegas a Super Exclusivo, se establece la comunicación con Wanda Vía Telefónica, ¿qué ha pasado con tu vida y con tu carrera profesional? Luego del programa, la gente ha tenido una reacción conmigo de apoyo tan grande que me ha dado el impulso para yo echar hacia adelante de nuevo y han pasado cosas increíbles. Cuéntame alguna de ellas. Bueno, la razón. Viste en el Madison, ha estado en Colombia, Venezuela, Panamá. El teléfono no dejó de sonar, estoy trabajando, no para de sonar, he estado en Nueva York, en Texas, voy para el Madison Square Garden de nuevo. La vida de ustedes es una cosa antes de la Comay y otra cosa después de la Comay. Claro que sí, claro que sí, todo ha tomado un giro tan y tan y tan positivo. Pero, este, yo te voy a hacer bien, Franco, yo vi el programa, yo me senté y vi el programa cuando lo repitieron, este, el día de Labor Day. Ajá. Y, tú sabes, eso me tocó y, como tocó a mucha gente, pues yo me vi como espectador en ese día y, este, recapacité en muchas cosas. Y ya lo habías hecho, habías recapacitado, por eso te dirigiste a tu esposa, a Wanda, de una manera franca y honesta ese día. Claro, claro, entonces me vi y dije, wow, mira, este, ese es el Lalo que la gente quiere ver y ese es el Lalo que yo tengo que seguir siendo. Este es tu momento, porque todo el mundo quería verlo junto, la producción estaba ansiosa de que este momento se diera y los tenemos a los dos aquí. Yo quiero que, que le hables al pueblo de Puerto Rico, a todas las personas que han seguido la carrera de Lalo, tú que siempre has estado pendiente con el librito llevándole su carrera. Wanda, la mujer, al lado de Lalo Rodríguez, no detrás, al lado. Al lado siempre, siempre he estado al lado de él, apoyándolo en todo momento, este, pues ahora estamos en un proceso, pues, paso a paso, pero siempre, aún estando, pues, en la situación que estábamos, yo siempre seguía trabajando, porque yo nunca, como te digo, siempre desligué mi situación personal con mi trabajo. Y seguía, él estando en la calle, yo seguía tomando, yo seguía haciendo todo lo que normalmente hacía, porque yo no mezclo una cosa con la otra, el trabajo y la relación, pues, no se mezclan en ese momento. Háblame del Lalo, del que se fue desde la calle, el Lalo que ha vuelto a estar contigo ahora cerca. Bien cariñoso, bien protector, bueno, cuando me vio, después de tanto tiempo sin verme, me vio tan flaca que me empezó a martirizar. Y quiero darle las gracias también a mi esposa por todo el apoyo que me ha dado y, este, toda la comprensión y te quiero mucho. Un besito para cerrar, dale, un besito bien, bien chévere, que se vea bien. Dale, Wanda. Otro, 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 otro. Wanda y Lalo han perseverado y aquí los tenemos. 25 años, para 26 ahora en marzo. Cántame algo breve de lo nuevo, estamos aquí en el aeropuerto, olvídate, esto es de nosotros. De lo de... Yo no te pude hacer un monumento de mármol con inscripciones a colores, pero a tu final morada vengo atento, dejando una flor silvestre y mil amores.